Pues mis amigos, ahora sí, estamos en la segunda parte donde vamos a conocer la bodega de Sunido Yambao Vamos a conocer a detalle qué es lo que tiene, qué es que hasta que le sobra A lo mejor ustedes dicen, Richard TV, pues esto me interesa Mi Juan Doran, es que todo, pues bienvenido nuevamente a las cámaras de Richard Sí, no, pues gracias Richard por estar una vez más aquí en tu casa Como dices, pues siempre nos quedan algunas cositas que nos sobran O que vamos innovando, que vamos sacando, vamos metiendo Pero siempre hay algo aquí de qué hablar Entonces, pues para aquellos, igual que les interese algo, de lo que tenemos Pues qué les parece mis amigos, si ahorita empezamos Estamos viendo que está trabajando mi amigo El Negrito Vente mi Juan, estamos viendo luces de esas que tienes aquí, pequeñas Platícanos un poco todo esto que tienes aquí, por qué lo tienes aquí mi Juan Bueno, pues pensamos armar una cabinita pequeña con luces en la cabina Innovar algo diferente No las hemos metido por cuestión de tiempo de Richard Que a veces nos ha absorbido día con día más el sonido Y las había comprado por cuestión de hacer una cabinita extra con sus luces propias Y hacer algo diferente Y si te das cuenta, por ejemplo, trajimos esta cabinita también Con el logotipo que establecimos en Estados Unidos para andar trabajando en toda nuestra gira Y algo innovada, ¿no? Que prende y cambia de colores el logotipo Órale, fíjense mis amigos, más al rato la manera de infusionamiento De este lado mi Juan, también yo sé que ustedes como sonideros Tienen que reparar la iluminación Tienen que comprar las piezas Para darles mantenimiento El negro aquí pues les da su limpieza Los sensores con alcohol isopropílico para que sigan funcionando Sigan censando bien Algún conector o algo pues ya se lo cambia mi hijo el negro O sea, cualquier cosita pues ya Él las echa a volar ¿Almacenas a veces mucho equipo de audio? Y a veces te queda ahí rezagado El fin de semana normalmente lo dejamos atrás de la caja del trailer Al último Para que se pueda reparar Y tengamos Como no tenemos el espacio suficiente Pues ya lo dejamos al último Lo bajamos afuerita en la calle Y le damos mantenimiento Para ya sea para cambiar bocinas Para cambiar algún neutric Cambiar alguna lámina Alguna base de las mallas de los bafles Cuando se te vuelve una bocina O algo está mal en audio Iluminación Para reparar tus cosas ¿Qué tanto tienes comprado para reparar bocinas? Algunas bocinas de reparación Si puedes ver Lo vemos allá en la bodega Vénganse mis amigos Vénganse Vénganse Caminemos Y pues recorramos un poco Ahora sí A detalle La bodega Que guarda Pues todos los secretos Mi amigo Juan Duarte Ahora sí mi Juan Estamos ya de regreso En este lugar En esta Bodega Bocinas Platícanos un poco ¿Qué es lo que tienes? Que a lo mejor Se queda aquí Y ya no lo vuelves a sacar No pues Ahora sí que todo Trabaja ¿No? Normalmente casi todo funciona Bocinas pues tenemos El repuesto Cuando hacemos mantenimiento Que a la mano Hay que quitar una Y lo que me la reparan Pues ya tengo el repuesto Y ya no andamos batallando ¿No? Siempre tenemos un repuesto Para poder Este Echar a volar Las cosas de volado ¿Qué tipo de bocina Es la que estamos observando? Esta es una bocina Que nosotros armamos Con un imán meyer De los que andaban vendiendo Le hicimos la canasta De prosunt Si ves un poco La canasta es profunda Es para grave Y este Y nos las repara El señor Efraín De allá de la Pantitlán Con el que muchos años Hemos trabajado Bocinas que usábamos Con el cono Tengo unas allá en la azotea Igual algunas bocinas Cables Y ustedes pueden ver De todo lo que sea Esta pantalla ¿Qué le pasó mi Juan? Fíjanos la historia ¿A quién se le cayó? No Compré ocho modulitos El cual Este Siete venían buenos Y uno malo Este Le compré su Su balastro Y todo Pero Volvió a salir humo No lo pudimos arreglar Entonces ahorita Me va a venir La persona indicada Para echarme a volar Este modulito Si tú ves Tenemos mezcladoras Tenemos algunos aparatitos Ahí para Para la venta Igual ¿Eso qué es mi Juan? Eso que tenemos allá arriba Es un regulador de luz La otra parte Es una base De un monitor De pantallas Si te das cuenta Está arriba Ese es antiguo ¿No? Sí Es de las primeritas Que se empezaron a salir De hecho Este era para poner Hasta doce cámaras Cuatro por cuadrito ¿Tú fuiste entonces Uno de los primeros sonidos Que grababa audio Y grababa Sus cassettes? Sí bueno Inicié grabando cassettes Inicié grabando cassettes Posteriormente Este El mini disc Que surgió Posteriormente Ajá Después ya surgió El CD Y ahora pues Todo el mundo Ya con computadoras Pero te vuelvo a repetir Hemos vivido Todas las transformaciones Que ha habido En el sonido Y de hecho Este Pues Ahora sí Que lo que me pregunto Se lo puedo contestar Porque lo he vivido Ok Fíjense mis amigos De este lado La cámara Vente para acá mi Juan Vámonos hasta el fondo Así que hablemos los dos Para que nos enseñes Todo esto que tenemos aquí Estos tubos ¿De qué son mi Juan? Son tubos de aluminio En el cual les metíamos Una lámpara de neón Para adornar el escenario Fuimos Te digo Siempre hemos sido partícipes De cuidar esa parte del escenario Que es un frente En el cual Pues ya Por inercia Por lógica Por Que siempre lo montamos Ya la gente nos ubica De que siempre les armamos Un mini escenario En el cual simulando Adornarlo De diferentes formas Estos son los tubos De los cuales metíamos Todo alrededor Formando un rectángulo En toda la orilla Del escenario Cuando subimos al ballet Pues lo hacía mucho Ok ¿Esto qué es mi Juan? Ese es un aparato Para monitorear en carro Para anunciar este Perifoneo Perifoneo En los que se usaban Sí Acá atrás observo mi Juan Esta es Es un deck Un reproductor de deck Para grabar el cassette Tu letrero mi Juan ¿Qué le pasó a tu letrero? ¿Qué le hiciste? ¿Sigue? ¿Todavía vive el letrero? ¿Dónde está el letrero? No, el letrero ya desapareció Hace algunos años Lo tuvimos que Porque ocupaba mucho espacio Entonces Pues empezamos a quitar Todos los foquitos Todo lo que Le habíamos Se desarmó Por completo Son etapas En las que vamos viviendo En las que vamos Innovando Te vuelvo a repetir Fue uno de los innovadores De los letreros Muy bonitos Que salieron A relucir Ya mis amigos De este lado ¿Qué tenemos aquí guardado mi Juan? Aquí tenemos una pilot En el cual Este ¿La podemos abrir mi Juan? Sí Claro Fíjense mis amigos Hasta vamos a destapar Para que ustedes lo vean Y digan Oye Richard Enséñanos a detalle ¿Qué es lo que tiene En su bodega Mi amigo Juan Duarzo? Las primeras pilot Para mover las luces En el cual Este Pues ya Ya dio lo que tenía que dar ¿Se jubiló? Se jubiló No Y de aquí Pues hemos agarrado Refacciones Para las otras Porque luego Se escasean las refacciones Sí Esas cajas que tienes Que están cerradas ¿Tienes algo que sea valioso? Tal vez por el tiempo O algo que recuerdes mucho Esas cajitas las usábamos Con un foco Con un ventilador En el cual Le poníamos una Un velito En el cual se veía como flama Que era cuando Pues Veníamos adornando el escenario Te vuelvo a repetir Y metíamos varias flamas En el escenario Entonces se veía Que estaban prendidas Como si fueran unas flamas De verdad Pero les poníamos Un foco anaranjado Y con el aire Levantaba la velita Y parecía que era Una Una vela de verdad Sí Y todo este cable Que tienes aquí Mi Juan ¿Todo sirve? ¿O qué le pasó a este cable? No El cable ya está deteriorado Hay que empezarlo A partir por partes Para hacer puentes Si tú te das cuenta Lo usamos para los medios Entonces hay que Empezar a cortar Para hacer pedacitos De puentes O sea que tienes Muchas cosas aquí Que todavía pueden servir Nada más es cuestión De detallar Qué es lo que sí Qué es lo que no tiene ¿Verdad? Sí Sí de hecho Te digo Hay muchas cosas Incluso mi esposa Ya me quería tirar todo Que te digo Te sales con todo Sí No y de hecho Este era el cuarto Que iba a hacer Para la oficina Y está en pie todavía Porque te digo Este La finalidad de ahorita Es de que Pues Desocupemos bien 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 Para hacer bien la oficina Bueno Esa mezcladora Está descompuesta De hecho Acaba yo de hablar Con el maestro Que nos repara los aparatos Para ver si le servía Porque pues Rescatar algunos controles Para otras mezcladoras Que él repara Y le dije Que si la quería Pues se la llevaba Me voy a hacer un lado Mis amigos Y para que la cámara Tome al fondo Una mezcladora Que tienes mi Juan Platícanos de esa mezcladora Que se ve hasta el fondo Que se ve Buena Sí De hecho está trabajando Está sucia por el polvo Pero realmente Trabaja Está al 100% ¿Qué mezcladora es mi Juan? Una maqui de 24 canales Ahí está Bajamos lo elemental Lo que se descompone Que son pocas cosas Lo que se llega a molar Cada 8 días Pero pues igual Le vamos dando reparación Para que no se nos amontone todo ¿Tú qué es lo que sabes Reparar o has aprendido Durante todo este tiempo De trayectoria Pues aquí Pues lo elemental Hacer los puentes Los chupones Tener todo bien polarizado Los cables De micrófonos Los cables Para puentear Todo el parcheo Del audio De los poderes O sea Todo lo más elemental Ya cosas de tarjetas Todo eso Pues ya Los llevamos Cuando realmente Lo requiera ¿Les parece mis amigos Lo que tiene aquí En su bodega Que es pequeña Pero pues está Amontada con todo Que te quiere correr Tu esposa Mi Juan De esto que vimos Si alguna persona Del medio sonidero O a lo mejor Coleccionista De cosas Que son Pues llamativas ¿Se puede que Que las vendas Mi Juan O no se vende Nada de esto? Pues algunas cosillas Si podríamos vender O sea ¿Por qué no? Pues a mí me interesó Esa Donde están Las cuatro Televisión Chiquitas Se me hace llamativa Porque es algo Pues de colección Y es algo antiguo Y yo creo que Que vale Sus pesitos Pues mis amigos Debajo del video Dejamos los teléfonos Me llamo Juan Duarte Sonido Yambao Para que lo contacten Y hablen Pues mi Juan Duarte Pues gracias Gracias por invitarnos A tu bodega Gracias Richard A ti Gracias a todo el público Que pues nos ha permitido Enseñarles realmente Lo que es la vida De un sonidero Ahí está Ahora sí Invítalos a que Suscríbanme Juan Suscríbanse al canal De Richard TV El canal número uno Richard TV Ahí están mis amigos Debajo del video Dejamos los teléfonos Suscríbanse Activen la campanita Porque Richard TV Siempre haciendo historia A unos públicos